Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y estamos viendo un montón de noticias en el mercado del día de hoy. Vamos a empezar en este momento, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con este tuit de Elon Musk. Bueno, no, alguien que le dice Elon Musk, modelo S, modelo Y, modelo 3, X y Cybertruck. Bueno, el punto. El punto importante es que hace unas horas atrás se reveló que Elon Musk estaba vendiendo acciones, un total de 6.9 mil millones, billones en el caso de Estados Unidos, de dólares en acciones de Tesla. Y esto lo hace por si acaso le obligan a comprar Twitter, pues no quiere como correr el riesgo de tener que vender acciones a quemar roja porque si de pronto tiene más margen de maniobrabilidad, si lo hace ya. Y si efectivamente no tiene que comprar Twitter, pues vuelve a comprar acciones de Tesla, ¿no? Listo. Entonces, esta es la parte principal. Vendió varias acciones de Tesla. Entonces, uno pensaría que Tesla efectivamente, dado esta noticia en el premercado, estuviera bajando. Pero no, o sea, estaba muy volátil todo. No solamente Tesla, sino en general toda la bolsa estaba subiendo. Y bueno, pues debe haber un factor que haga que suba la bolsa en general. Pero antes de saltar ese factor, tenemos el siguiente tuit de Elon Musk, que fue hace unas 7 horas aproximadamente, que dice el Summit Rock, que es este camión de carga, que lo que se busca es que, bueno, se puedan hacer entregas sin gasolina y en un punto, ojalá, con el piloto automático en un futuro, sería increíble. Tal cual como las películas como Wolverine. Y prácticamente lo que tuiteó Elon Musk es lo siguiente. Tesla 500 mile range semi truck start shipping this year. Entonces dice que van a comenzar a vender el semi truck, que es este camión. Y bueno, pues el semi truck para el otro año. Entonces, mucha gente está esperando este semi. Y bueno, es una muy buena noticia. Es muy buena noticia que también puede ayudar a que Tesla suba. Pero pues no solamente Tesla está subiendo fuertemente el día de hoy. En el market está las acciones de, por ejemplo, bueno, en general. O sea, en general uno ve, todo está subiendo. El VIX, el SQ está cayendo aquí, que es el índice del miedo en el Nasdaq. Bueno, los que van en corto. Y pues lo que me imagino que debe ser, porque también es como muy generalizado, es esto. El CPI, que significa Consumer Price Index o el precio del consumidor. El índice del precio del consumidor que mide prácticamente la inflación. De cierta medida mide el precio de lo que se necesita para vivir. A pesar de que no miden cosas como la energía en este caso, si no estoy mal. Entonces, se esperaba que fuera un 8.5%. No, perdón. Se estimaba que fuera un 8.7% y el que salió fue un 8.5%. Un 2% más abajo lo, un, ¿cómo es? Un 0.2% más abajo lo estimado. Entonces, es algo muy bueno. Y eso contribuye a sospechar de que tal vez la inflación, tal vez, tal vez hay unas personas que dicen que tal vez ya tocó pico y ahora va a descender. Entonces, esto contribuye a eso, porque si el CPI comienza a bajar, pues efectivamente la inflación tendría que bajar, ¿no? Entonces, por esta noticia tan importante, pues el mercado está, pues es muy buena noticia. Esto salió hace, bueno, qué pena. Initial Wells lo publicó hace relativamente media hora. Y desde hace media hora estoy viendo que esto está comenzando a subir en el premarquet generalizado. Es una muy buena noticia. Y ahora con lo de Tesla, pues, no sé, ahí quedó como más desubicado porque, pues, esperamos que cayera, pero no cae. En fin, en fin, en fin. ¿Tú crees que vuelve a caer un poco Tesla? Es que está complicado, güey. Con ese CPI positivo realmente es que no lo sé. Eso es. Te quería hablar un poco de esto. Muy breve, muy corto este video. Recordemos que este mes tenemos split de Tesla más adelante, en unas semanas. Vamos a ver cómo se comporta la acción. Y listo. Prácticamente es eso. Prácticamente es eso. Muchas noticias. En resumen, lo que tenemos es lo siguiente. Elon Musk vendiendo acciones de Tesla. Un total valor de 6.9 billones de dólares en lenguaje americano. Con el propósito de, pues, intentar, bueno, si se lo obligan a comprar Twitter, recuerda que están en juicio. Pues no tiene que hacerlo de manera rápida, ¿no? Entonces, aquí hice, por ejemplo, en el evento que Twitter fuerza haga, bueno, se cierre el trato de la venta. Y algunos partners que le ayudan a comprar Twitter no salen a la luz, o sea, se echan para atrás. Es muy importante evitar una venta de emergencia en la acción de Tesla, dice Elon Musk. Entonces, dicen, ¿ya terminaste de vender? Sí. Y explica, pues, la razón por la que vendió. Efectivamente, estas ventas se realizaron a inicios, bueno, aquí hice 5, 8 y 9 de agosto. O sea, ya ha pasado casi una semana. Cuando nos enteramos, esto no es rápido. Eso no se, uno no se entera así rápidamente, pero bueno. Pues, es lo que es. Y también tenemos la cuestión del CPI. Una noticia muy importante que, pues, ayuda a colaborar con la visión de las personas que dicen que tal vez la inflación ya tocó pico y que, digamos, las materias primas están cayendo y ya se está regulando el precio. Y finalmente tenemos una muy buena noticia de que el Tesla SemiTruck, que es este, se comenzará a vender el día, bueno, el día, este año. Y el Cybertruck se venderá el año que viene. Eso es, eso es, eso es. Entonces, recuerda, gracias por todas las vistas, los comentarios, los likes. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Clica en la inscripción de este video para unirte a nuestro grupal de Telegram. Y, bueno, nos veríamos seguramente la próxima ocasión, que tal vez sea mañana. Eso sería. Y listo, güey. Prácticamente es eso. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Crees que te la vuelva a caer? Porque, o sea, está como rotando fuerte el mercado. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Sería mucho que me lo dejes saber en los comentarios. Yo sí creo, pues, tengo, pues, tres balas, tres municiones allá abajo. Para ver si se puede comprar a Tesla más o menos 700. En ese rango de precio. A ver si se tiene la fortuna. O más abajo, ¿por qué no? Pero, bueno, es que no sé, güey. No sé realmente. Pero, bueno, déjamelo saber en los comentarios tu postura. ¿Crees que Tesla va a caer para comprarla más abajo? Bueno, nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo. Chau, chau.